Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote Aún amándote Ya la vez estoy Yo loco por ti Cuando te va a venir No se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin No te caerías Y me loco otro camino Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Y conmigo Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente contigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días ¿Ves?